¡Tío, bienvenido a la República Dominicana! ¡Aquí hay que estar toda la cosa buena! El pasado 15 de febrero, un grupo de amigos y yo cogimos un avión de camino a la República Dominicana. Más concretamente, a Punta Cana. Y así, empezaba una semana increíble. Después, claro, de ocho horas de vuelo. ¡Cuatro horas de vuelo! ¡Hasta luego, gracias! Unta Cana nos recibió con los brazos abiertos. Y a la mañana siguiente, entrábamos en el paraíso. Pasamos todo el día en la playa y, bueno, nos quemamos un poco. Hemos venido a la playa al atardecer para hacer alguna fotito. Y se están metiendo con mi objetivo de la cámara al mar. Lo cual me da confianza. Con flash, Ana. Con flash. La mañana siguiente, empezábamos a tope. Hora del desayuno. Primero, una visita al Museo del Rhum para ver cómo lo hacen. Hola. ¡Hola! ¡Hola! Vamos a hacer hoy una travesía de este a oeste, por el sur de la isla de Santo Domingo. Este es el color que recibimos del alcohol. Este es el alcohol natural, que le va mudando más tiempo. Dentro de las barricas, el ron va adquiriendo más color dentro de las barricas. Cada propiedad de la madera se le va agregando al ron y el ron va cambiando. Se va oxidando más fácil. El alcohol que sacan de la caña de azúcar pasa muchos años en las barricas. Y nosotros probamos uno de doce. Higüey es la primera ciudad interior que se construyó en la isla. Sus casas más típicas están siendo reemplazadas. Así que acompañamos a los chicos de Boa Mistura a darles una nueva vida y así poder conservarlas. Con calma y con buena letra y mimo, pues sí, con el pincelito rellenando. Y yo creo que entre todos los que somos aquí, le vamos a dar un buen arreón. Y ya está, y a pasarlo bien un rato. Y este fue el resultado. Son las seis y media de la mañana. Nos hemos despertado pronto para venir a la playa a grabar el amanecer. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vamos a un catamarán a navegar y luego a una isla muy guay. ¡Cuánta gente hermosa, Dios mío, en un mismo lugar! ¡Qué hermosa es la naturaleza! ¡Qué bonito es el mundo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Voy! ¡Quédale el agua! ¡Me voy o no! ¡Me voy! ¡Voy! ¡No, no, José! ¡No te preocupes! A ver, la sombra. Vamos con la sombra. ¡Qué bonito! 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 ¡Mai me ha dejado la cámara aquí! Se ha ido a pedir comida muy gorda. Y luego nos vamos a ir a un festival. ¡Venga, vamos! Y al día siguiente, otro. Estamos en Tesalía. Y ya voy pintado entero. ¡Vamos! 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 Llueve, hace viento y hemos decidido tomar un paseo de 45 minutos hasta unas casitas. ¡Suscríbete! Y hasta aquí la excursión Y así fue como volvimos a Madrid Después de nuestro particular verano en febrero